Esta carga está rara de lo fácil que está, porque no es algo habitual Primer vez que voy a hacer algo así, bueno, es un drop and hook Pero es un drop and hook de que entrego en la yarda donde voy a dejar este trailer Voy a recoger otro y me devuelvo para California inmediatamente Buenos días mis hermanos, bienvenidos todos ustedes, sean todos bienvenidos a este nuevo video Es que es bien raro que te toquen estas cargas porque es muy cómodo, mucho más fácil Pero normalmente lo que estoy haciendo con esta compañía es drop and hook de que llevo una trailer cargada La suelto en algún lugar, engancho una vacía y voy a recoger otra carga Pero esta vez el cliente me mandó por el mensaje El código de una puerta, tengo que ir ahorita a una yarda aquí en el área de Fort Worth, Texas Voy a llegar a un lugar ahí que supuestamente hay una reja que está cerrada Y ahí hay un teclado, una puerta cerrada y me dieron una clave Para abrir esa puerta, entrar, dejar esta trailer, recoger otra que ya está cargada Y arrancarme para California Miren, perro en la ventana Entonces es muy muy cómodo ¿no? Pero lo que pasa es que uno tiene que estar más o menos abierto y disponible a que Algunas cargas pueden ser así de cómodas, así de fácil, así de rápidas Hoy es viernes Yo salí el miércoles de California El miércoles llegué hasta Losburg, Nuevo México Ay papacito, te lo echaste en rojo En bien rojo Mira y se montó por encima Uy, uy, uy Este man ¿Qué te pasa J.B. Han? Calma, calma, calma No sé si se vio ahí en la cámara la barbaridad que hizo este man Un peligro que se salgan esas ruedas así de la carretera porque te puede voltear Puede pegar el tirón al camión Entonces yo salí de California el miércoles Llegué hasta Losburg, Nuevo México Hice mis 10 horas Ayer jueves llegué aquí Esto es Weatherford, Texas Y ahorita ya mis 10 horas también Y vamos a hacer esta carga el día de hoy Pero como les digo, no siempre Los que han seguido un poquito el canal Se han dado cuenta de Que algunas veces pues también me ha tocado Cargas no muy agradables No con esta compañía Porque apenas este es el Cuarto viaje, quinto viaje con esta compañía Y hay veces que hay que estar Disponible también O pensar que hay días Que te demoran más Que te demoran menos Algunas veces No sé si se acuerdan de esa carga Por allá en En Colorado Donde me tocó quedarme Como 4 días parado Aquí en En Houston también Que llegué el viernes tarde a la carga Y no entregué hasta el martes Porque apenas el lunes me lograron Hacer otra cita Entonces son ese tipo de cosas Que uno tiene que estar más o menos Preparados psicológica Mentalmente Y anímicamente Para que a veces Algunas cargas se compliquen Y sigue siendo un trabajo muy bonito Sigue siendo un trabajo muy agradable Al cual le Le encuentras el gusto Después que estás acá Porque siempre también existe la La creencia O el dicho de que Para entrar en esto Te tiene que gustar Es una frase muy Muy cómoda Y muy normal En muchos trabajos La he escuchado En muchos Profesiones En muchos trabajos La he escuchado En el multinivel Que también Saben que hago multinivel La he escuchado En esta profesión La he escuchado En los restaurantes Para entrar aquí Te tiene que gustar Para hacer este trabajo Te tiene que gustar Primero que todo No entres aquí Por el dinero Bueno muchos Entramos por el dinero Yo entré por el dinero Yo entré Porque vi que era una buena Fuente de ingresos Y por eso entré Pero como sé Si me va a gustar Si no entro Como le digo a alguien Para entrar a esto Te tiene que gustar Me va a decir Bueno Déjame entro Y ya me voy a dar cuenta Si me gusta o no me gusta Y es lo que siempre le digo a la gente Date esa oportunidad Ensaya Prueba Porque yo te puedo contar Lo maravilloso Que es manejar un camión Lo increíble De la libertad De la carretera Y de Los beneficios económicos Y de todo eso Pero no sé Si te va a gustar A ti Cada persona Todos somos diferentes Todos tenemos Diferentes metas Diferentes sueños Diferentes situaciones Diferentes aspiraciones Entonces siempre hay que estar preparado Para las cosas Buenas Y las no tan buenas Pero cuando te entregas Estas Te encuentras Estas cargas Pues si es algo Que se agradece muchísimo ¿No? Ahorita simplemente Voy Suelto esta Agarro la otra Me devuelvo Trataré de estar hoy Por ahí en Anthony, Texas O tratar de entrar Por lo menos A Nuevo México Y mañana estoy de vuelta En la casa Entonces Miércoles, jueves, viernes Y llegar mañana Sábado a la casa Una vueltica De cuatro días Rapidita Es muy agradable Porque Vuelvo a estar listo Para salir El Llego el sábado Por la tarde Domingo El lunes Al mediodía Estoy listo Para salir otra vez Después de hacer Las 34 horas No me sale El tiempo Para volverme Otra vez Podría volverme Otra vez Pero el recap Me va a hacer Esperar hasta Si yo empecé El viernes El recap Me va a hacer Esperar hasta El siguiente jueves Para otra vez Agarrar 70 horas O para agarrar Las horas De recap Mejor dicho Entonces Yo podría Por ejemplo Irme ahorita No es que No me van a alcanzar Las horas Porque Estoy manejando Los cuatro días Sin parar Entonces Las horas Que me quedan Para volver No me convienen Es mejor Hacer las 34 horas Y salir otra vez Con el libro Completo Pero sigo Recomendando Que entren A esta profesión De camionero Y ensayen Ensayen un poquito Prueben un poquito Y saber Si les va a gustar O no les va a gustar Denle un poquito De tiempo A la profesión Para Para encontrarles Sus pros Y sus contras Como todas las profesiones Como todos los trabajos Tienen sus pros Y sus contras Y eso de que Te debe de gustar Todos los trabajos Te deben de gustar Aunque no te gusten Tienes que Tratar de buscar Darle la manera De que sea agradable Para ti A veces pasamos Más tiempo En el trabajo Que en la casa A veces pasamos Le dedicamos Más tiempo Al trabajo Que el tiempo Que podemos tener Libre De pareja De familia De hogar Entonces Siempre es mejor Tratar de hacerlo Ameno Tratar de hacerlo Agradable Tratar de hacerlo De la mejor manera Encarriñarse Encarriñarse Tiempo Lo que sea Es diferente Estar aquí En la carretera Es totalmente Diferente Es un trabajo Que se sale Totalmente De las Parámetros De un trabajo Normal Así que Mis hermanitos Vamos a disfrutar De la carretera Hoy también Y déjenme Les cuento Ver como Me va En este Drop and hook Rápido Que parece Rápido Es que Esta hora Ya son Las 747 Y esta hora En una ciudad Como Fort Worth Como Dallas Texas Pues hay tráfico Pero bueno Está fácil Porque no me tengo Que meter Hasta la La parte Más De mayor Tráfico En la ciudad Sino que voy Aquí a las Abuelitas Por el 820 Entonces Está tranquilo Parece que está Tranquilo Esa es otra Que nunca sabemos Exactamente Una cosa Lo que uno planea La ruta Y voy a llegar Hasta aquí Voy a cargar aquí Voy a descargar aquí Vuelvo para acá Pero nunca sabes Lo que puede suceder Los retrasos Del tráfico Que tu carga Este lista Que no este lista Que te carguen O descarguen A tiempo Normalmente Cuando yo Me vengo de viaje Yo nunca Hago planes Con mi esposa Hasta que no voy De vuelta Ya cuando uno va De vuelta Que te cargaron Que ya tengo La carga Y ya arranque De vuelta Para California Ya le puedo decir Ok Más o menos Voy a llegar Tal día A tal hora Más o menos Y ya podemos planear Por si hay algún tema familiar O del trabajo O de alguna reunión Algo que tengamos que hacer Una salida personal Alguna cosa Ya uno puede Más o menos Planearlo Pero nunca tienes Esa certeza Pueden suceder Cinco mil cosas En la carretera Tráfico Una avería Una llanta Polchada Te meten Una inspección No alcanzaste A llegar Al Al área Al área de descanso Que querías llegar Y te toca Hacer otra vez Diez horas De descanso Para poder tener Hora disponible En el libro Electrónico Nunca se sabe Es bastante Incierto En la mayoría De los casos Es bastante Incierto Saber a qué horas Exactamente Voy a regresar A la casa Entonces Siempre le digo Más o menos Ahorita el fin de semana Tenemos también Una reunión familiar Le dije Más o menos El sábado Al medio De inmediato Llego Más o menos Pero hasta que No recoja Carga Y hasta que no avance No No se va haciendo Más Cierto O incierta Esa hora de llegada Pero si es una carrera Que tiene muchos beneficios Lo hemos hablado En los videos Hay que retomar Un video Sobre Pros Y contras Beneficios Y consecuencias Lo bueno Y lo malo Como quieran llamarlo Ya vamos a hacer Cuatro años Con la licencia Mis hermanos Ya vamos Para cuatro años Con la licencia Ahorita a finales De julio Hacemos los cuatro años Con la licencia A lo mejor No cuatro años Manejando Pero cuatro años Con licencia Así que Parceros Está bien agradable Bien fresquito El clima Ahí en Texas Y vamos a ver Que tan rápido Hacemos esta maniobra Permítanme saludar A unos amigos Del canal Mientras llegamos Ahí a la yarda Gracias como siempre A todos ustedes Por su apoyo Mi amigo Saludos Para Luis Cáceres De Georgia Sac Cervantes En Ciudad Juárez México Saludos hermano Richard Angarita Paisano Un abrazo Gusto saludarte Carlos Vázquez De Argentina Saludos amigo Richard Cavillón De Uruguay Saludos amigo Alex Sánchez Hasta España Un abrazo hermano Silvano Meistri En Argentina Saludos mi amigo Rafael Armando Saludo especial Para Air Elite Truck César Augusto César Augusto La Madrid En Valledupar Colombia Un abrazo mi hermano Roberto Andrés Quintero En Cataluña España Julio Cruz Saludos mi amigo Diego Cabello Hasta Chile Y al canal IRT Un abrazo Saludos Gracias Bueno pues parceros Esto ya estuvo Fácil Facilísimo Estaba abierto No tuve que poner Ninguna clave Ni nada Estaba abierta Ahí a la reja Entonces lo que entiendo Es que te mandan La clave Por si tú vienes Llegas en la noche Me imagino Que en la noche No hay nadie Pero esto es 24 7 Porque yo le pregunté A la chica Si había un horario Me dijo No es 24 7 Entonces me imagino Que la clave Te la mandan Por si llegas En la noche Y yo no sé Si aquí también Me imagino Que rentan Como parking Parking de Espérate Que estas patas Tienen que quedar Aquí en el cemento Le di muy atrás Si pillan Cuando Cuando vayan A dejar una trailer No dejen las patas En la tierra Sino aquí Para eso es Esta franja De cemento Le voy a dar Un pelín Para adelante Por estar hablando No hago bien Las cosas Entonces Está buenísimo Está buenísimo Que por favor Le digan A este cliente Que Cuando quiera Nuevamente Que haga esto Que cuente conmigo Ok Yo le di muy adelante Ahora no lo puedo hacer Cuadrar con la franja Un pelín Para atrás Un pelín Para atrás Ahí si Si es muy cómodo Esto Y si es 24 Me imagino Que esos camiones Que están ahí Porque también veo carros Rentan ahí Para guardar Su camión Y la trailer Que voy a recoger Ya la vi Está ahí al frente Ya la vi Ya me la pillé Y ahora tengo Fríamente Controlada Calculada ¿Y saben qué? Yo soy como Muy perfeccionista Creo que hay que darle Un pelín más Para atrás Ya está en la franja De cemento Pero Le voy a dar Un pelín más Para atrás Para que quede Bien centrada Ese es uno De mis Defectos ¿Será? ¿Ustedes creen Que es un defecto? Yo soy muy Perfeccionista Yo soy muy De que las cosas Queden Desde siempre No sé Mi esposa Me lo ha dicho Y mis amigos Me lo han dicho Y yo lo sé Que soy muy Piquismiquis Riquistiquis Para las cosas No piquismiquis Me gusta que todo Quede bien Bien hechecito Entonces Dejamos esta trailer Aquí Desenganchamos Vamos a dar Las mangueras Las voy a dejar Aquí encima Porque ya voy a Enganchar la otra Que está justamente Al frente Y aquí en esta cajita Vamos a dejar Los papeles Ahí los doblamos Y los metemos Ahí está la registración Y vamos a dejar Los otros Y allá en la otra Trailer También tienen que estar ahí Me dijeron que Ahí iban a estar Déjenme Hacemos esto Mi hermano Y ya les cuento Bueno mis hermanos Pues esto ya estuvo Así de rápido Así de fácil Así de Cómodo Así de No sé Este es mi cliente Favorito A partir de ahora Ahí está el control Pero eso es para cuando Uno llega aquí de noche Porque esto está abierto 24-7 A ver que nomás Aquí la salida Está un poquito Apretadita Ahí fue Entonces a la hora Que llegue uno aquí Puede abrir la reja Entrar Soltar uno Enganchar el otro Y además de eso Son Llevo Gracias brother Recogí este trailer Con 2600 libras Dije ¿Será que está vacío Este trailer? No pesa nada Cuando vi aquí El indicador De la De la suspensión Y estaba ahí Y me fui a mirar Atrás No si tiene el sello Y ahí agarré los papeles Dice 2600 libras Entonces Estoy que todavía No me lo creo Lo único que le Le hice ahí Un par de fotos Porque está golpeada La trailer Siempre es importante Esa parte Que cuando Recogemos trailers Así que estamos Por ejemplo En mi caso Que no tengo trailer Entonces siempre Estoy enganchando Otros trailers Tampoco tengo Un trailer fijo Que me asigne La compañía Sino que en cada viaje Estoy agarrando Un trailer diferente Entonces siempre Hay que inspeccionarlos bien Tomarles fotos De esos golpes Que pueda tener De las fallas De hacerle una buena inspección Tú no sabes Si el chofer Que lo tuvo antes Le dejó una llanta ponchada Le dejó algo Un cable suelto Es importante Darle una buena inspección A esos trailers Cada vez que cambias Cada vez que enganchas Y desenganchas Entonces ahí le hice las fotos Y ya se las mandé A la compañía Ya reporté Que enganché uno Que solté el otro Bueno que solté primero Y después enganché Las cosas al derecho No que soy muy perfeccionista Y ya mis hermanos De vuelta para atrás Es más Está bien cómodo aquí Esto es como Un parquecito industrial No sé qué Cuidado ahí Con los pasos De las vías Del tren Ya saben Que cuando se maneja Estándar No puedes hacer cambios Dentro de las vías Cuando estás ahí Ya es porque vas a pasar Y aquí no me subo Hasta que no vea Espacio suficiente Allá Ahora sí Ya Cuando yo estaba empezando Manejar El primer mes Allá en California Con el camión Con el señor Que estaba manejando El camión Se me apagó Encima de las vías Del tren Y no me arrancaba Ahí levanten la mano En los comentarios Los que conocen Esa historia Entonces cuando te dicen Te tiene que gustar Pues a mí Esos primeros días No me gustaron Te tiene que gustar esto Pues créanme Que no me gustó Para nada Quedarme tirado Encima de las vías Del tren Estaba Nervioso Asustado Paniqueado Pero bueno Gracias a Dios Se solucionó Compadre Ábrete un poquito Porque te me echaste encima Por evitar el hueco Eso Entonces Hay que pasar Por situaciones Que te hacen Aprender Aquí esto está feo Pero no hay nada Que diga que no Ok Ya salimos De aquí Pongámonos a la derecha Ese tipo de situaciones Pues obviamente No son nada agradables No son nada cómodos Y para uno Que está bien novato Miren Hace como un año Así Vino un amigo Empezó a trabajar En esto de los camiones Lo enviaron Creo que desde No sé De donde fue Él vivía en la Florida Y la compañía Lo contrató Tuvo que ir por allá Al norte No recuerdo exactamente Donde fue Y en el primer viaje Lo mandaron En plena temporada De invierno Lo mandaron Para California Es decir De costa a costa Pero lo mandaron Por el norte Por todo el 70 A Colorado A Utah Para bajar por el Para bajar por el 2.15 Entonces claro Y además de eso Le pusieron un instructor Que el instructor Le dijo Como tú eres el nuevo Te toca manejar de noche Yo voy a manejar de día Y el instructor Terminaba de manejar Y se acostaba a dormir Allá atrás Y le entregaba el camión A él Y le decía Maneja Toda la noche En temporada de nieve Una persona Que no tiene nada De experiencia Es la cosa Más irresponsable Más ilógica Que he visto En mi vida Pues el hombre Llegó por ahí En Colorado No sé si fue en Colorado De mi duda Que lo detuvieron Porque ni siquiera Traían cadenas Y había que poner cadenas El hombre En el primer viaje Dijo ¿Saben qué? Yo no quiero saber Nada de esto Y lo entiendo Perfectamente ¿De quién fue la culpa? Pues de la compañía Y del instructor Eseñango Que le pusieron Entonces Son ese tipo De situaciones Pero yo no creo Que A menos de que tú Ya seas de familia De camionero Que tus papás Tus tíos Tus primos Y llevas toda la vida Ahí en los camiones Y ya desde pequeñito Sabes cómo está El tejimaneje Y has viajado Con tu papá Ya tienes Una afiliación Un vínculo Con ese camión Con esa profesión Entonces Claro Entras Porque te gusta Porque te encanta Porque tus padres O tus familiares Hicieron que tú Le agarraras amor Al trabajo A esta profesión Pero los que entramos Sin saber nada De camiones Entramos nuevos Novatos Bichecitos Verdecitos Mangoviche Pues en muchos De los casos Si entramos Por la oportunidad Económica Que se brinda acá Que aún Estando como nuevo Es buen Es buen Es buen ingreso Es muy repetitiva Esa pregunta Cuánto voy a ganar Como novato Cuánto Cuánto están pagando Como novato Depende mucho Brother De las Compañía En la que trabajes De las horas Que le metas De las millas Que haga De Yo cuando empecé Trabajaba Con esa compañía Con la primera Prima persona Que me dio La oportunidad De trabajar Me sacaba 1500 a la semana Eran tres viajecitos De 500 dólares Ahí de California Del sur de California Al norte de California Iba y volvía Iba y volvía Iba y volvía Pero sin Sin pararle Sin pararle Escasamente Me daba una duchita Después del viaje Y al otro Y al otro Y al otro O sea Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Cuando empecé A Cuando me cambié A trabajar Con Alejandro Que ya venía Aquí para Texas Ya eran 1600 1800 1700 El viajecito Pero ya era Pues más Comodito Porque ya manejaba Mis 11 Dormía mis 10 Y volvía a manejar Las otras 11 Y dormía las otras 10 Y hacían unas entregas Y volvía otra vez Para atrás También cinco Diguitas De ruta Más o menos Pero yo he visto Conductores De compañía Grande Choferes De compañía Grande Nuevecitos Que sacaron La licencia Con la compañía Grande Y que están Ahí empezando 350 400 dólares A la semana Pero lo importante Es acumular Esa experiencia Levantar Esa experiencia Siempre he sido Muy defensor De que si Alguien Nuevo Alguien Independiente O alguien Con dos O tres Camioncitos O que Tiene un negocio Pequeño Y que está ahí Buscando un chofer Si te puedes Conseguir la oportunidad Con esa persona Mucho mejor Mejor asesorado Mejor Pagado Obviamente Hay un trato Más directo Pero si no tienes Otra opción Pues las grandes Compañías Lo bueno De las grandes Compañías Para mí Es el entrenamiento Que te ponen Con una persona Ahí Que te va a dar Entrenamiento Excepto El caso De mi amigo Bueno Pero esa No era una De las grandes Compañías Era una compañía Independiente Que le pusieron Ahí a hacer Un viaje Con un instructor Supuesto Instructor Pero al final Pues ahí está El cuento De mi amigo Todo es una cuestión Todo es aprendizaje Tiempo al tiempo Denle tiempo A las cosas Denle tiempo A A formar Su historia Personal De nada Entonces Mis hermanitos Yo no sé Ya hablé Como de cuatro temas En este En este video No solamente Les quería compartir Que esta carga Fue muy bonita Muy facilita Muy agradable Y menos que yo No sabía que iba a recoger Este peso Porque me dijeron Recoge la trailer La tal que ya está cargada Pero no me dijeron Que estaba tan livianita Así que Vamos de vuelta Para California Mis hermanos Ya le hice el cálculo Y claro que llegamos mañana Así que un viejecito De cuatro días Rapidito Y listo Para el siguiente Y parceritos Pues ahí nos estamos hablando Gracias siempre Por el apoyo Gracias siempre Por la compañía Acuérdense Que hay cargas Muy buenas Y hay otras Que no salen tan bien No salen tan buenas Pero Todo es parte del trabajo El que te guste O no te guste Tu trabajo Tu profesión Cualquier profesión Que sea Depende En el 99% De tu actitud De como hacen las cosas Y del esfuerzo Que pongas No depende del trabajo Dios me los bendiga Cuídense mucho Nos vemos A la siguiente Pórtense bien Bye bye